Si pudiera expresarte como es de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta a mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Y yo soy dichoso, mi bien. Y yo soy dichoso, mi bien. Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también.